Vuelves de un fantasma del pasado Y me atormentas y haces nada a mis sentidos No te basto con estrecharme entre tus brazos Deja de ser un poco más tan cruel conmigo Solo unos segundos te sobraron Para romper mi corazón y hacerlo trizas Una palabra, una mirada, una sonrisa Fue suficiente para mí, fue suficiente Y yo que había jurado que este amor de mi pasado No volvería a atormentarme, no volvería a enloquecerme más Y yo pensé que el tiempo me iba a matar tu recuerdo Casi no puedo creerlo, que de ti me vuelvo a enamorar Y así no se da, el amor no se puede entregar A una misma persona que ya Te ha partido en pedazos mil veces el alma Y así no se da, el amor es más fuerte que el mar Un camino que lleva hasta Dios Sin embargo tu amor me hace perder la calma Vuelves de un fantasma del pasado Y me atormentas y haces nada a mis sentidos No te basto con estrecharme entre tus brazos Dejaste ser un poco más tan cruel conmigo Solo unos segundos te sobraron Para romper mi corazón y hacerlo trizas Una palabra, una mirada, una sonrisa Fue suficiente para mí, fue suficiente Y yo que había jurado que este amor de mi pasado No volvería a atormentarme, no volvería a enloquecerme más Y yo pensé que el tiempo me iba a matar tu recuerdo Casi no puedo creerlo, que de ti me vuelvo a enamorar Y así no se da, el amor no se puede entregar A una misma persona que ya Te ha partido en pedazos mil veces el alma Y así no se da, el amor es más fuerte que el mar Un camino que lleva hasta Dios Sin embargo tu amor me hace perder la calma Así no se da, el amor es más fuerte que el mar Mucho más fuerte Y no se da Vuelves de un fantasma del pasado Y así no puedo más Así no se da Otra vez Maelo Ruiz Así no se da El amor es más fuerte que el mar El amor Así no se da Si me atormentas y haces nada Mis sentidos que pasarán Así no se da No se da, no se da, no se da, no se da Una oportunidad Así no se da Para verte, para amarte Y así poderme entregar Así no se da Y así no se da Y así no se da